El problema de salud de Fidel Albiac pone contra las cuerdas a Kiko Hernández. Kiko Hernández, muy criticado por airear el encuentro que tuvo con Fidel Albiac en una farmacia. Fidel Albiac no está atravesando su mejor momento. El regreso de Antonio David a la televisión, la entrada de Rocío Flores en el universo Sálvame y todo lo que se está diciendo sobre su matrimonio con Rocío Carrasco le está pasando factura. Esto es al menos lo que dio a entender Kiko Hernández en Sálvame este martes, cuando el colaborador explicó que se encontró en una farmacia con él. Al parecer, estaba comprando medicina contra el ardor de estómago. El colaborador de Sálvame aseguró haberse encontrado a Fidel Albiac, que estaba pidiendo en el mostrador algo para los ardores. Al parecer, Albiac no se percató de su presencia y le contó al farmacéutico, a el problema que tenía con pelos y señales. Lo que no se imaginaba es que su informe médico iba a terminar en poder de Kiko Hernández, cuya incontinencia verbal es extremadamente alta y que no dudó en lanzarlo a los cuatro vientos en su programa. A pesar de que lleva muchos años en televisión, Kiko Hernández no ha aprendido nada. Ha perdido varias querellas por meterse en vidas ajenas y hacer comentarios inapropiados. Y este caso no es diferente. ¿Con qué derecho tiene que contar en televisión los problemas de salud de nadie sin su consentimiento? ¿Por qué no habla del cáncer de páncreas y de esto si... Obviamente, las redes no han dudado en recriminárselo rápidamente. Kiko Hernández mintió al decir que padecía cáncer de páncreas. Escándalo, ¿por qué todos callan en Sálvame? ¿Por qué no habla del cáncer de páncreas? ¿Por qué no habla del cáncer de páncreas? No, 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 no. ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.